Música Del 14 de julio al 22 de agosto, la arquitecta Diana García impartirá el taller de pintura infantil en que niños y niñas de 5 años en adelante pueden asistir en Casa del Artista. Voy a dar la clase de pintura infantil, un curso de verano que imparte la Casa del Artista por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Los chiquitos pueden venir de 5 años a, de repente vienen jovencitas de 13, 14, 15 años, con mucho gusto los aceptamos. A través de una línea de sucesos históricos se motiva a los chicos y chicas a despertar la imaginación y dibujar. Hago una línea del tiempo y entonces el mismo sucesos históricos me dan los temas, entonces empezamos con los dinosaurios, con lápices de colores para que los chiquitos empiecen a manejar bien su manita. Les gustan mucho los dinosaurios. Después les voy explicando que vino una catástrofe, cayó un meteorito que dicen que cayó en Yucatán y todo se murió por lo mismo de la catástrofe que fue ambiental. De la prehistoria pasan a la pintura rupestre plasmada en técnica pastel hasta llegar a Egipto en que los niños empiezan a pintar con pinceles y pinturas acrílicas. Hacemos las pirámides y también hacemos a Tutankamón. De ahí la misma historia me va llevando y voy poniendo a los chiquitos a que dibujen con pintura, de pintura con pincel acrílica, con pastel y con lápices de colores. El cupo es limitado a 25 alumnos, alumnas, que deberán cumplir con algunos requisitos. Los chiquitos nada más tienen que traer su lápiz, su sacapuntas, una goma y los lápices de colores que ya tienen. Ya todo lo demás, con el costo que cuesta el curso, nosotros compramos el material y se los damos. Deben de traer una camisa vieja por si se manchan. Casa del Artista se ubica en calle Lardizaba, el número 14, Tlaxcala, Centro. Para Sistema de Noticias, Edith López. Sistema de Noticias. Gracias.